Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con la tier list de los mids, ¿vale? De los mejores a los peores, os voy a ir uno a uno indicando el porqué y demás. En parte, hacerle mucho caso a los que están en la S, evidentemente, a los demás, pues bueno, os comentaré el porqué ya no están tan como antes o que es lo malo que tienen, ¿no? En comparación con los mejores. Las cosas como son, siempre intentad pillarlo a los campeones que estén más rotos, pues coño, para aprovechar el meta actual, ya sabéis que cada meta van cambiando. Si escucháis a un rey de fondo es el ventilador, ¿vale? Os jodéis porque es que si no me aso y, pues, es que hace un calor mi habitación de la hostia. Dicho esto, ¿vale? Para todos los que me estéis viendo, si queréis participar en el sorteo de RPs, puede participar todo el mundo, LAN, LAN, LAS, LAN e WEST, ¿vale? Los tres servidores en la descripción, pues tenéis como se hace, el link de Twitch. Y si queréis algún tipo de coach privado, ¿vale? Clases del LOL, podéis contactar conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o mi canal de Instagram, por ejemplo y demás. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema de la tier list en mid, ¿vale? Evidentemente como personajes asesinos AD, ¿vale? O sea, si de daño de ataque, Zed, se lleva las de ganar Zed y Talon, ¿vale? Yo creo que son los dos mejores asesinos que hay en el meta actual en mid. Para empezar, bueno, Zed, muchísima movilidad, triple surique, muchas sombras, te aparece aquí, luego aquí, a través de paredes, R se hace interjeteable, te revienta el orto. Es eso, ¿vale? En 0, se mete super easy, porque ya no es solo el salto W, por ejemplo, con la sombra, sino que encima luego tiene la R, que es como otro saltito más. Pues si os dais cuenta, la R tiene algo de alcance, entonces, si unes a lo mejor la sombra junto con la R, es como que, aunque el enemigo está tomado por culo, llegar llegas. Y luego, pues bueno, a la hora de fase de líneas, es fácil farmear con él y pokear con él también es bastante fácil. Luego está Talon, por otra parte, yo sinceramente soy de los que, si me decís, ¿qué crees mejor, Zed o Talon? Zed. Al menos en el meta actual, ¿vale? Talon sigue estando muy bien, ¿vale? Además se hace invisible, con la R, más movilidad, salta paredes, se hace parkour, molan huevo, ¿vale? A la gente le molen el parkour, Talon le va a molar. Y para hacer R, está bastante bien, incluso me llega a gustar más Talon para hacer R, que el propio Zed. Pero aún así, como asesino como tal, yo creo que es mejor Zed en el meta actual. Aún así, los dos están muy on, ¿vale? Están muy opes, así que darles, coño. Por otra parte está Yasuo. Yasuo es de estos campeones que siempre os digo, o sabéis usarlo muy bien o no lo uséis. Porque hay muchísimos Yasuos que se creen buenos y son putos mierdas. O algo porque ya me ha salido en rank del otro día, me salió el típico Yasuo troll, maestría 7, 1-7 iba y sacaba la maestría, se quedaba FK. Nos insultaba y toda la hostia. Es así, ¿vale? Yasuo es un personaje muy mecánico, ¿vale? Y los Yasuos tienden a cuando la cagan en early game, ya entonces se rayan en 0, no sé por qué. Yo creo que es mentalidad muy de Yasuo. Esa mentalidad de Yasuo, la llamo. ¿Qué es eso? Si al principio no te sale la cosa como quieres, ya das por perdida la partida y te vas a FK. Y es como, vale, gracias por pensar los demás. Dicho esto, Yasuo, lo aconsejo, sí, ¿está roto? Sí, pero es un personaje muy complicado de usar. Muchos me diréis, bueno, pero sí es muy fácil. Digo, complicado de usarlo bien, ¿vale? Haciendo el tema de los combos con los flashes y todas esas mierdas, ¿vale? Esas cosas de usar los picuchillos, etcétera, etcétera. Dicho esto, en fase de líneas, evidentemente en early suele estar un poco jodido porque le suelen llegar a pokear mucho. Pero bueno, por suerte tiene la Q, con lo que puede llegar a farmear a distancia. Tiene el tema del tornado, por si algún minion está por ahí perdido o tal. O incluso puede llegar a pokear. Si lo juegas bien y con cabeza, creeme que está muy roto. Y en lo que habilidades es la hostia. Silas es un AP que para mí es, ahora mismo en mid, en cuanto a AP, yo creo que es de los mejores campeones que hay. Si estoy pensando en pillaros un AP mid, ¿vale? Yo os aconsejo o Silas, porque te coge, tiene muchísimo CC, revienta y encima se cura el cabrón como nunca. Si quieres un asesino AP, porque Silas no es un asesino. Silas aguanta un huevo, es una especie de off tank, pero AP. En cambio, si queréis un asesino al 100%, Fizz es muy buena idea, ¿vale? Por otra parte tenemos a Echo, que me parece un personaje de la hostia. Además, es muy completo. Tiene muchísima movilidad, puedes jugarlo defensivo o agresivamente, como tú quieras. Para huir está bien, para jugar agresivamente está bien. No se te escapa ni puto a Peter y le tienes que matar dos putas veces. Así que, sinceramente, me parece un personajeazo de la hostia. La han ido nerfeando en algún que otro parche y tal, pero sigue estando bastante bien, junto con Fizz. Luego, evidentemente, Annie me gusta, pero las cosas como son. Annie en el ojo bajo está muy bien. En el ojo altos no está tan 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 bien, pero simplemente sé que todo el mundo sabe jugar contra Annie y sabe cómo funciona Annie. Entonces, puedes estar rápido con el típico flash ulti, pum, estuñas a todo el equipo y te haces la teamfight. Es un personaje muy fácil, pero bueno, si queréis un poco más de complejidad, pues personajes como Echo o Silas están mejor. En cuanto a APs, también tenemos a Diana, que es boost de la hostia. En un momento te salta, encima puede llegar a tener doble salto. Y su R en una teamfight puede llegar a carrilear. Por eso mismo me gusta tanto Diana AP mid. Por ahí me he hecho personajes, como por ejemplo Fizz, que está muy bien para deletear a un personaje que es el típico asesino. En cambio, Diana es el típico off-tank AP que se mete en media teamfight, hace mucha pupa, mete mucho CC y hace daño en área. Parecido a Echo. Dicho esto, luego en fase de líneas tampoco es que sufra mucho. Por el tema de la Q. Le pasa como con Echo, ¿vale? Echo igual. Con el tema de la Q y tal, pues puede llegar a farmear fácilmente. Con la velocidad de movimiento del tema pasiva y el desliz de la E, pues bien. Por otra parte tenemos a Panteón, ¿vale? Panteón es un personajeazo de la hostia. A mí me pudo encanta. Y yo siempre que voy a jungle y veo un Panteón en mi equipo y está en mid, le intento gankear a full porque es free kill casi. Por el hecho de que das una tecla y ya es tu unida, ¿vale? No hay más. Y eso ayuda mucho a cuando tú le gankeas. Además es un personaje que desde el nivel 2 ya tiene muchísimo daño como campeón. Y al nivel 3, bueno, el burst de Panteón, el típico, ¿vale? De meterle el combo entero se nota un huevo. Además es capaz de conseguir las acumulaciones las máximas dos veces súper fácil, ¿vale? Gracias al tema de la W. Estudinías, pum pum, das 3 básicos de gratis y ya tienes 3 acumulaciones de más. Entonces es súper fácil llegar otra vez al máximo, que creo que eran 5, y luego otra Q a lo mejor. Por eso a mí me mola bastante gankearle. Es un personaje que está muy bien en mid, además bloquea mucho daño. Y le hace counter a campeones, pues. Los tipos de campeones que le hacen habilidades como por ejemplo Syndra, ¿vale? Una R de Syndra con una buena E de Panteón. Hostias, le jode bastísimo. Luego para otra parte, Kiyana está muy de moda. Kiyana estaba en la mierda y ahora está como uno de los mejores mid. Es un mid con muchísima movilidad, pero es muy complicada, ¿vale? Bajo mi opinión es un personaje con muchas mecánicas y tienes que aprenderla a usar. Kiyana le das unas cuantas partidas y la aprendes a usar. Pero es de estos personajes que o la sabes usar muy bien o no rentan tanto. Pasa como con Yasuo, como os dije antes. Porque Zed, Silas, Fid, Talon, Echo, Annie, Diana, Panteón son personajes fáciles. Y con pocas partidas aprendes a usarlos incluso bien, bastante bien. Pero Kiyana necesitas a lo mejor un poco más de práctico, sabrá algún que otro consejo. Más que nada, sobre todo, el tema del cambio elemental, ¿no? De utilizar bien el tema de hierbas cuando salir, el tema del hielo, pokear bien, deslizarte y demás. No es un personaje muy complicado y ahora mismo lo está partiendo, así que probad. Viego, por otra parte, pues bueno, es Viego, tío. Viego le da muchísimo puto asco, ¿vale? Así que es verdad que en top ha decaído un poco. También es que en sí no es top del todo. En jungla, que se está jugando bastante, sigue estando muy roto. Y en mid, que es que revienta. Yo, sinceramente, prefiero un viejo jungla. Quizás es porque lo haya usado más, también es probable. Pero sigue siendo un personaje muy bueno, ¿vale? En fase línea no es que sufra mucho, tiene algún que otro counter. Pero bueno, se regenera bastante. Luego, con el tema de la ulti, puede llegar a cargar las partidas. Eso sí, necesitas tener, como os dije en la tier list de los junglas, necesitas tener un conocimiento muy amplio de todo el juego en general. Sobre todo de los campeones. Porque si tú a lo mejor tiras la ulti y, yo qué sé, te pillas el cuerpo de Katarina, si no sabes qué hace su Q, su W, su E. O tardas en reaccionar, pues no lo aprovechas del todo. Tienes que ser muy bien, jugar con todos los campeones dentro que cabe. Bajo mi opinión. No es obligatorio, evidentemente. Pues que arreglas sin saberlo. Pero si no sabéis, a lo mejor si tardáis un segundo a reaccionar, pues dices, ¿Qué ataques era la Q? Vale, la Q era la daga, la W la lanzaba y la E saltaba. Vale, ya me acuerdo. Ese segundo de... ¿Qué es lo que hacía? Vale, ¿era esto? Vale, vale. No, es en plan, justo llegando a Vaya Sabia Kata, saber qué hacer en ese momento. Decir, venga, ahora tiro esto, esto. Rápido, ¿no? Llega más que saber las habilidades casi en memoria. Por otra parte está Ari, es el típico personaje que, bueno, bajó bastante. Estaba por aquí, sinceramente, Ari. Y mira que Ari es un personaje que siempre ha estado bastante a top y tal. Estaba muy bajo de win rate y ha subido muchísimo. Es un personaje muy fácil de usar. Mucha movilidad con el tema ulti. Tres ultis es la hostia. Y bastante daño. Y como te mete un corazón, te mete un burro de la hostia. Y luego en fase de líneas no sufre. Sinceramente, me parece el típico mid perfecto para aquella gente que, pues yo que sé, juega en mid, tenga un poco de miedo, píllate, Ari. Porque no te va a decepcionar, sinceramente. Me parece un personaje bastante guay, sinceramente. Además se cura bastante por el tema pasivo. Luego Yone pasa como con Yasuo, ¿vale? Pero Yasuo es más mecánico. Necesita más mecánicas. En cambio, Yone, bajo mi opinión, es muchísimo más fácil. Yone es muy fácil de utilizar y está bastante roto. Si para lo fácil que es, está bastante roto. Sinceramente, lo pondría más o menos por aquí. Haceme caso entre Yasuo y Yone. A ver, yo, o sea, sacaría a Yone por el simple hecho de que yo creo que está un poquito más roto. Y encima es mucho más fácil. En cambio, Yasuo es un poco más complejo. Eso sí, me parece mucho más divertido Yasuo que Yone. LeBlanc, personaje, no está nada mal, ¿vale? Las cadenas tocan los cojones. El tema de la pasiva y del clon. Y el tema de, pues eso, ¿no? La réplica de la ulti, ¿no? Si has lanzado una Q, lanza la Q. Si has lanzado un salto, puedes volver a lanzar un salto. Está bastante bien, poco CD. En línea no está del todo mal, ¿vale? En fase línea. Así que es verdad que quizás la agitar con ella es un poco complicado. Pero es un personaje que se mantiene bastante. Sí que es verdad que luego el Edgame pierde un poco. Tiene ese boost suyo, ¿no? Pero como te pillan, estás muertísimo. Porque es un personaje que no aguanta una mierda. Luego se lo puede hacer con el tema del prender y tal. Para saber cuál es la copia y cuál, ¿no? Y tal. Pero bueno, quitando eso, personaje bastante épico. Darle, porque es un personaje además muy divertido. De todos los APs que os he comentado, yo creo que es de los más divertidos. Sinceramente, junto con Quillana quizás, Leblanc yo creo que es de los más divertidos. Kasadin es un poco coñazo, ¿vale? Sobre todo en early game, porque en early game farmeas como el culo. Porque como te pokea a alguien, es que Kasadin no hace casi nada. Es bueno contra APs. Si te toca un Jax o un Jon y tal, no lo uséis, ¿vale? Porque contra AD sí que está bastante jodido. Porque su pasiva le da resistencia mágica. Y su propio escudo de la Q también le da resistencia mágica. O sea, se está hecho contra APs. Si no hay AP en el otro equipo, no te ha tocado contra una AP. Kasadin la suele pasar putas. Aún así, sigue estando en el top. Porque es un personaje muy fácil de usar. Y con el tema de la R, sí. Controlas el tema del mana. Cuidado, porque mucha gente se pone a lanzar la R. Y al final sí que sin mana y a la mierda. Si lo usas con cabeza, joder, tío. Estás saltando paredes de continuo. Llegas a campeones que han gastado flash, salto y toda su puta madre de heal. Y aún así, llegas. ¿Vale? Y le das un lazo a presita. Me mola bastante Kasadin. Es muy fácil usarlo. Anivia. Es un personaje que estaba en el top. Desescaló un huevo. Volvió al top. Desescaló otra vez. Parece que ha vuelto al top. Sinceramente, es un personaje que no está mal. Además, sobre todo el tema del huevito. ¿No? Le tienes que matar. No es como eco. Le tienes que matar dos veces. Pero bueno, en modo huevito. Pero está bien, ¿vale? Es un personaje que... No es que sea muy mecánico. Pero sí que tienes que saber cuándo tirar las cosas. Sobre todo el tema de la Q. Porque si no atinas con la Q, es puta mierda. Si atinas con la Q, es la hostia del campeón. Yo... Luego el muro tiene mucho que ver en la team fight y tal. Pero yo creo que una buena... Si sabes usar a Nibia. En plan, sabes usar bien las Q con la Nibia. Le sacas mucho, mucho, mucho partida. Y en una team fight de una buena R. Es hacer daño de continuo y ralentizar y tal. Está bastante bien. Por eso mismo, en early game no me gusta mucho. Pero en mid game, late game, me mola bastante. Luego, Vladimir, un personaje que le ha pasado lo mismo. Estaba aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Es como que ha ido escalando y desescalando. Ahora mismo, ha vuelto a escalar. Se cura. Es un personaje con muchísimo sustain. Llega a pokear desde el nivel 1. Aguanta un huevo. Si lo sabes usar con el tema de la regla, lo del charquito de sangre, te cagas. Y lo bueno que tiene es que en team fight es un personaje vastísimo por el tema de la R. Me parece increíble el champ. Lo único que es que ahora está en moda las cortacuraciones. Y Vladimir, pues, no hace otra cosa más que curarse todo el puto rato. Entonces, todo lo que sea cortacuraciones, le hace mucho counter. Por eso, Vladimir desescaló tanto. Además, los objetos míticos para Vladimir no le han ido tan bien como a otros campeones. Ya sabéis que hay campeones que se nota un huevo y tal. Vladimir no es uno de ellos. Ahora sí está en el top. En cuanto a Katarina. Se está jugando Katarina D. La nerfearon a Katarina D porque estaba muy rota y tal. La pusieron a AP, como siempre ha sido. Katarina en el meta actual está muy rota. Siempre se ha mantenido en el meta actual como S o S más. Y siempre se va a quedar ahí, por lo que veo. Un personaje con muchísima movilidad, pero como pasa con Yasuo, muchas mecánicas. O eres muy buena con Katarina o no merece la pena, ¿vale? Bajo mi opinión. Si te quieres un AP divertido y tal, pídate otro AP que sea más fácil de usar si lo que quieres es subirlo, ¿vale? Te puedes hacer OTP Katarina, pero en todo caso, hazte OTP Katarina. O sea, hazte main Katarina en todo caso, si quieres usarla bien. Pues si sabes usar la carta normalito, entonces no la uses en Ranked. Bajo mi opinión. Y luego está Lee Sin. Sinceramente, Lee Sin está mirando las métricas y tal del win rate. Y la verdad es que tiene bastante win rate, Lee Sin en general. Y eso que le nerfearon la E, por eso mismo. Está roto en top, está roto en jungla y está roto en mid. ¿En mid por qué? Pensad que es un personaje que es muy fácil llegar a ti en 0 coma. Tiene el tema de ward de la W. Y tiene el tema de, bueno, incluso saltar un propio minion. Como estás en línea, más fácil. Y luego, como te dé una Q, ya está a tu lado. Así que, a la hora de ser rankeado, es fácil escapar con él. Y si te rankea tu jungla, es fácil, digamos, en 0 coma meterte a por el enemigo, ¿no? Hacer ese engage, incluso en la Steam Fight. Personaje, sinceramente, que mid no lo suelo aconsejar, pero tampoco lo he jugado tanto. Así que, a ver, si está dando tan buenos resultados, coño, darle y probad y me dejéis en los comentarios qué opináis. Si no veis los que están en la D y tal, bueno, bajo aquí, es porque la CAB los tapa. Pero bueno, los últimos campeones son un poco cacas. Pero no sé si os seguiré comentando. Galio, personaje que aconsejo solo cuando jugáis contra PES. Paso como con Kassadin. Y Galio es más tirando a tanque. Kassadin es asesino, ¿vale? Es un... Aparezco de la ná y te reviento el orto. Galio es un AD, aparezco. Te meto más CC. Te meto más CC. Luego más CC también. Y aguanto un huevo, hijo de puta. ¿Vale? Es así. Sí que es verdad que luego tiene mucha resistencia mágica. Es mucho mejor contra PES. Cuando te toca contra un AD, Galio es como... Pero contra PES está muy bien, ¿vale? Por eso mismo quizá no esté la S. Porque se mueve muy bien contra PES, pero contra D no. Luego Víctor. Sinceramente, Víctor, para mí es de los mejores campeones de mid. Que te puedes pillar. Yo creo que es de los campeones más completos. Y de los campeones más infravalorados. Yo creo que la gente no sabe usarlo del todo bien. Pero es un personaje con unas mecánicas brutales, ¿vale? Yo creo que es un personaje muy completo en general. Si sabes usar bien a Víctor y te haces un no tepeo Víctor, yo creo que... Hostia puta, ¿eh? Hace mucho más de lo que la gente se cree. Pero bueno. Esas son ya cosas mías. Por otra parte tenemos Malzahar. ¿Por qué no está la S? Malzahar es un personaje muy facilito de usar. Y como tengas un kit a stun, le jodes la R. Ya está. Y Malzahar sin la R, meh. Se queda un poco plof. Sí que es verdad que es muy buen pushador. Y es un personaje muy fácil de usar, ¿vale? Y puedes llegar a pokear, jugar a distancia. Y para aquellos que os cueste la hit, pues es buen champ. Brand, me gusta más support, pero pokea bastante bien. Y toca las pelotas en una teamfight, una OR, pum, pum, pum. Se ponen a rebotar y te haces alguna doble o triple, ¿vale? Así de gratis. Por eso me gusta bastante. Además tiene mucho daño. Y en fase de líneas, bueno, sí que es verdad que no tiene ninguna habilidad para escapar. Saltos, desliz, ni nada por el estilo. Por eso mismo no está aquí. Es un personaje que es muy vulnerable. Y ya sabéis que la línea de mid para personajes vulnerables es jodida la cosa. Porque encima al menos Víctor tiene un escudo, llega a stunear, puede correr gracias a lo de la mierda hasta que lanza el disco ese. La putea es que Brand no. Brand tiene el stun de la Q, pero en sí no corre. No corre más, no tiene salto, no tal. Aurelion es un personaje que sinceramente le pasa como a Víctor. Muy roto, pero muy infravalorado. La gente no sabe usarlo. No sabe usar el tema de sus huevos, ¿vale? De la bolita de los cojones. Y, ¿qué pasa? Que si no sabe cuándo activar el W, cuándo desactivarla y cómo lanzar el tema del stun de la Q y demás, se queda un poco plof. Pero es uno de los mejores mid para hacer run, ¿vale? Le pasa como con Nocturne, por ejemplo, que está la D. Cosa que, bajo mi opinión, tendría que estar un poco más up. Por cierto, no lo dije al principio. El orden de los campeones está muy... Está puesto más que nada por el tema de ya no solo el win rate, sino lo que... Está puesto por las estadísticas del propio League of Legends, ¿vale? Pero eso no quiere decir que yo opine exactamente igual. Por eso mismo estoy haciendo algún que otro cambio, os estoy comentando. Aurelion, por ejemplo, podría estar perfectamente la S, pero es eso, ¿vale? La gente no sabe usarla. Nico, sinceramente, nunca me ha gustado. Como que el personaje está muy bien, pero es que nunca me ha gustado, sin más. Y es complicado hablar de un campeón que no te gusta. O sea, por ejemplo, no me gusta una puta mierda, pero sé que está muy roto el hijo de puta y me da asco. Pero Nico es un personaje que yo creo que no está mal. Tiene una buena R para las teamfights, pero le falta algo, tío. Es como la veo un poco incompleta. Hay muchísimos mejores mids que Nico, bajo mi opinión. Swain es un personaje que está muy, muy roto. Ya sea su poor mid me la suda, está muy roto el cabrón. Pocca bien, consigue mucho daño y en teamfight la R dura un huevo de tiempo. Se cura un montón, hace mucho daño. Y es eso, ¿vale? Es un personaje que tiene muchísimo sustain. Y lo que os he dicho, Pocca muy bien, toca las pelotas, hace mucho daño. Swain está muy, muy bien. Es más, yo lo pondría incluso antes que Marzaja. En el meta actual, al menos. Luego tenemos por otro caso Morgana, que a ver, no está del todo mal, ¿vale? Es el típico, es más, support. Mid, sinceramente, pocas Morganas mid he visto que sean buenas, realmente. Pero sí que es verdad que dura 8 años la cárcel de la Q. Entonces, os la aconsejo 100%. Por otra parte, en una teamfight, una buena R, como en cadenes a 2 o 3, te hace la partida, ¿vale? Corki es un personaje que está muy infravalorado. Así que es verdad que, bajo mi opinión, es un poco puta mierda. Le tienen que hacer un reguero, le tienen que hacer un cambio a Corki, tío. Porque es un personaje que me... Pero es el típico personaje que, no sé si os habrá pasado, os enfrentáis a él, no hace nada y, de repente, te mete un burst de la hostia y dices, ¿qué cojones, tío? Puede llegar a pokear, le es fácil pokear, además, sobre todo por el tema de la R, es fácil pokear con él, es fácil farmar a distancia. Además, es un personaje a distancia. Es como una especie de tirador, pero mid. A mí me gusta más, incluso, me gusta mucho más que Lucian, que está de moda. Mi Lucian mid no me gusta una puta. Además, todos los Lucian que he visto mid pierden la partida. Siempre pierden su puta línea. No sé, a lo mejor es que ya no renta tanto, o es que los que me han tocado son putas mierdas. Pero es que pierden siempre la línea, da igual contra quien les toque, siempre pierden la línea, es increíble. Dicho esto, mal fight, si se aconseja en mid, es más que nada por el tema del mal fight AP, junto con el mal fight tanque, ¿vale? Es un... aguanta un huevo y quita un montón. Una buena R en una teamfight, que puede llegar a carrilar. En top es un poco más complicado que arreglar con él, porque es más tanque. En mid, en cambio, es tanque, pero también hace mucho más daño. Entonces, por eso mismo, tiene un winrate bastante AP y es muy fácil de usar. Además, incluso para escapar es bueno con el tema de la Q. Ralentiza si roba velocidad, etc. Tiene mucho gusto. Akali es un personaje... Este sí que es. Yo lo pondría en la S, sinceramente. Es más, la voy a dejar en la S. Me parece un personaje increíble. Pero necesitas unas mecánicas de la puta hostia, ¿vale? Pasa como con Yoso, pero incluso yo diría que son un poco más complicadas, como con Katarina. Necesitas tener muy buena mecánica. Si eres el puto amo con Akali o no la juegues. Bajo mi opinión, al menos, ¿vale? Rumble. Personaje que, bueno, de tanto nerfeos y tal, saca un poco la mierda. Sigo aconsejándole a mid. No está mal, pero sinceramente Rumble como personaje no renta en el meta actual, bajo mi opinión. Aunque sí que es verdad que, sobre todo en jungla, ahora renta menos porque la he nerfeado en un huevo. Porque estaba muy rota y tal, y bueno. Yo Rumble, es un personaje que no me convencer mucho. Además, cuando los Rumble que me han tocado a mí, no. Xerath, personaje que pokea mucho, no está del todo mal, pero me pasa como os dije con Brand. Personaje que pokea mucho, toma mucho las pelotas. No te deja en paz, pero en la línea de mid es una línea muy peligrosa y necesitas poder escapar. Y Xerath no tiene ni de lead, ni salto, ni hostias. Por eso mismo no me suele molar mucho el tema del Xerath mid. Incluso lo prefiero supor. Por otra parte, Imerdinger, no tendrá cosas para escapar. Bueno, tiene la velocidad de movimiento de las torretas. Pero es un personaje que, si le intentas rankear, yo al menos cuando veo jungla nunca rankeo a un Imerdinger enemigo. Porque me toca las pelotas, ¿vale? Le intentas matar y al final te terminas reventando él por las torretas, ¿no? Van haciéndote daño, él corre un huevo, le ves ahí moviéndose con el cabezón, te pone más nervioso. Luego te estunea con la E, te mete al bus de la W, de los cohetes, tal, no sé qué. Y al final terminas haciendo, te termina casi matando casi sin tocarte, ¿no? Por el tema de las torretas. Me parece un campeón bastante infravalorado, yo creo, ¿eh? Evidentemente tienes que saber colocar las torretas, no ponerlas al tuntún. Y, evidentemente, tener, estar muy atentos al minimapa. Pero bueno, eso con cualquier personaje mid. Lux es un personaje que yo, sinceramente, la prefiero, me hago, la prefiero supor. Personaje con mucho burst, ¿vale? Perfecto, como te estunea, te mete la ulti, pum, burst de la hostia. Básicos potenciados, después de lanzar una habilidad, cosas que están muy bien. Pero es lo que os he dicho, a la hora de escapar, vale, tiene el tema, tiene una barrera, tiene el tema de la Q y tal. Pero no tiene ningún tipo de desliz y eso no es que me mole mucho con personaje mid. Pero bueno, es más, Lux me mola más, me pasa como con Xera, me gusta mucho más de supor. Set, estaré en moda ahora en mid. Darle si queréis. Personalmente, prefiero set top. Los demás, vale. Por una parte de demás es Serafine. Serafine ha bajado bastante el win rate, ha bajado muchísimo. Ya no es lo que era. Aún así, yo creo que sigue estando rotilla. Puede incluso estar aquí, yo creo que es incluso mejor que estos champs, sinceramente. Serafine, yo creo que la gente lo ha infravalorado también, pero bueno. Personaje muy completo y una buena R de ella, una buena W en la teamfight. Carrilea, es así. Apoya muchísimo al equipo. ¿Qué pasa? Que si lo que quieres es carrilar la partida tú sola, sin tu equipo, pues no puedes, ¿vale? Porque es el típico mid, hace mucho daño. Puedes llegar a pokear un huevo y tal, pero necesita siempre de tus aliados. Si tus aliados son un poco mierdas, Serafine no convence el todo. Cassiopea, personaje que para mí, sinceramente, debería estar por aquí. La voy a poner por aquí. Me parece que está muy rota, así que es verdad que a lo mejor ha desescalado un poco, pero yo creo que sigue estando muy rota. Lo único, la gente no sabe usarla. Pasa como con Aurelion Sol, ¿vale? Son tipos de personajes que la gente no sabe usar. Encima que no tienes que comprar botas, coño. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lissandra, personaje que, bueno, la meta, sinceramente, lleva el... No sé cuántos putos parches con un Winray de mierda. Es bastante jugada porque a la gente le gusta también, pero sigue teniendo un Winray de mierda. No me parece un mal personaje. Tiene el desliz del tema, bueno, tiene el tema de la E, tiene la Q para pokear, la R que está bastante bien para ella o para un enemigo, pero le falta algo en comparación con otros APs, mid y tal. Orianna es un personaje que me pasa como con Víctor, ¿vale? Lo voy a poner aquí además. Me pasa como con Víctor. Es un personaje que está muy roto, pero está muy infladorado, ¿vale? La gente no sabe usarlo, no sabe usar bien el tema de la R. También es un poco complejilla el personaje. La gente dice, no, es muy fácil estar muy atento al tema de la bola, de que venga el tema de la velocidad W, lanzar una buena R en una teamfight. Me he visto millones de Oriandas tirar como el puto culo el tema de la R y no saber usar bien el tema de la bolita, ¿vale? Por eso mismo es un personaje bastante diferente a los demás, y eso parece ser que dificulta un poco la jugabilidad esta con la gente que lo juega. Taliyah, sinceramente, es que como champ no me mola. En plan, no me parece un personaje desde el que lo sacaron, además. Nunca me ha gustado el champ. Es buena para hacer ROAM, ¿vale? ¿Puedes llegar a caer de la partida? Sí, pues al menos puedes hacer un buen ROAM. Pero sinceramente no me parece uno mid muy OP, que digamos. Belkoth, lo prefiero support, ¿vale? Porque va muy bien y tal, pero prefiero support. Es como os dije, tampoco es que tenga mucha japatoria. Morde, lo prefiero topo mil veces antes que mid. Cilean, lo prefiero support mil veces por el tema de la R. Aunque un Cilean mid, cuidado, porque como te mete al lado bombas, te destroza el orto, pero en cero coma. Este fade es un personaje que infravalorado, sí que es verdaderamente actual, es un poco catas, pero la gente no sabe usar muy bien el tema de la R. Puedes hacer ROAMs de la hostia, ¿vale? Aparecer detrás del enemigo. ¿Qué pasa? Que necesitas de aliados que tengan un poco de decencia. Que estén un poco atentos. Porque me ha pasado muchas veces con Twisted, pinqueas 80.000 veces, bajo la R y te quedas alone. Y dices, vale, gracias chicos. Pasa muchas veces. Por eso con Twisted Fade yo creo que no termina de encajar. En elos bajos y medios no encaja. En elos altos ya sí que encaja y bastante bien. En elos bajos y medios ni de puta coña. Y como esto es un elo generalizado, ¿vale? Pillando todos los celos en general. Por eso mismo el Twisted Fade aquí se queda y no lo voy a subir ni de coña por eso, ¿vale? Es un personaje que está muy bien, pero en elos altos. Bajo mi opinión. Lucian, lo odio, ¿vale? Estoy hasta los huevos, ya os lo comenté antes. Kayle, personaje que ahora mismo en el meta está dándole fuerte. Así que la metemos en la B. Quizá pueda llegar a escalar a la A o incluso en la S en algún momento. Porque ahora está bastante fuerte. Pero ya sabéis cómo es Kayle. Yo la he llegado a ver incluso aquí. En la puta mierda, así que... Cartoon Smith, sinceramente no me convence mucho. Porque había una buena R y tal. Pero lo prefiero incluso jungla, sinceramente. Pero bueno, ahí se queda. Tampoco es que tenga mucho más. Tristana Mid es un personaje que... Vale, a ver, es tirador. Si por algún caso el en bot os ha tocado, yo que sé, va con un Swain en bot y tal y no tenéis tirador, Tristana es muy buena opción. Si no, no me convence del todo. Está muy bien para romper torretas y meter mucha presión. Eso está bien. Pues se da muy bien, escapa bien, puede jugar agresiva. Esa es bastante completa. Pero no deja de ser la DC, no deja de ser un tirador. Para eso, jugarla en bot. Veigar es un personaje que ha desescalado un huevo, tío. Estaba muy top el Veigar y ha desescalado, tío. Yo sé que lo pondría por aquí, más que nada, pero... O sea, ha desescalado mucho. Teniendo uno de los mejores CCs del juego, ¿vale? Que es la jaula esa, que es bestial. Una buena jaula y jodes que flipas. La puta es eso, que el escalado ya no es como antes, ¿vale? Digamos que últimamente le cuesta un poco más escalar. Y el late game, sí que sigue reventando, te tiene una R, pum. Elimina a todo el puto equipo enemigo. Pero es lo que os he dicho, ¿vale? Aún le falta algo ahora mismo. Bueno, así es lo que os he dicho. Si farméis súper bien en línea y vais acumulando las Qs, al final metéis que flipáis. Pero sí que es verdad que es un personaje que se ha concedido un poco atrás. Raid es más de lo mismo, ¿vale? Es un personaje que, a no ser que seas el puto amo, y aún siendo el puto amo, no está tan roto. Raid necesita una mejora, sinceramente. Sinzao mid es que lo ponía en tío y dije, Sinzao jungla me mola. Y es más, está bien. En mid, yo creo que se suelo jugar solo contra X campeones. Porque no lo veo. Es más, por culo. Ziggs. Sinceramente, a Ziggs le mejoraron un poco y tal, pero no me termina de convencer. Sé que va a escalar un poco más, porque con el buffo que le dieron, a lo mejor la gente lo juega un poco más. Y ahora escala un poquito mejor. Pero yo creo que Ziggs va a seguir estando aquí hasta que no le hagan algún cambio tocho. Garen sí que es un personaje que se suele pillar también mid, es top. Lo prefiero en top mil veces, por eso en top está aquí y aquí y en mid, ¿no? Porque en mid se juega solo en determinados casos. Cuando te sale en mid, el típico mid, que no debería ser mid, con el tema de Garen, Garen es una buena opción. Típico tanque perfecto contra personajes, pues, que sean también tanques. Si no es, si no, mid. Contra el típico mid que pokee mucho, que sea pain sobre todo, Garen como que no termina con vencerme al todo. Eso sí, Garen, bueno, se juega a mid, sobre todo por el tema del cortasendas y eso, porque se juega muy agresivo y destroza, sí. Pero no me comece, sinceramente me hagan por culo. Syndra, tío, sinceramente, Syndra no sé por qué coño la posicionan tan mal. Syndra yo incluso la posicionaría por... me parece mejor, mejor, mejor... Bueno, estaría por aquí más o menos, digámosla entre medias. Sí, antes... déjamelo así. Syndra, sinceramente, me hace un campeón de la puta hostia, tiene un CC bestial, la R de LTEA. No sé por qué tiene un elo tan, tan bajo, no sé si es porque la gente no sabe usarlo o porque la explota demasiado los helos bajos y entonces ha bajado mucho en win rate. Pero me parece un personaje bastante completito y, sinceramente, tampoco es que sea muy complicado. Quizás las mecánicas de la W, quizás, o tirar buenas es, pero es que no creo que sea muy complicado. Además, meter el CC de la E con ella, por ejemplo, es súper fácil. Y cuando es Zunea, metes el burst, una buena R, prum, a toda por culo. Tiene... ay, coño, un mojito. Tiene counters, como por ejemplo Yasuo con el de Mavarrera, que le jode la ulti y tal, pero joder por lo demás. Me parece un campeón de la hostia, sinceramente. Pyke, solo para aquellos que seáis OTP Spike y os toque mid y digáis, pues me pilla Pyke. Si queréis, si vas a hacer rom es la hostia, si no, no. Zunea es un personaje que está muy bien, tiene muchísimo burst, es de los mid con más burst, que de repente con este Zunea aparece, pum, te revienta. Pero, lo mismo, ¿vale? En el meta actual, le falla algo. O eres muy bueno con Zoe, o nada. Irelia es más top. Mid se suele jugar como pasa con Garen, en determinados casos. Azir está nerfeadísimo, el pobre. Personaje muy divertido, a mí me puto encanta, pero está súper nerfeado, tío. Está en la mierda el pobre. Karma, sinceramente como mid, la prefiero mil veces de support. Yo creo que su función, en sea más de pokear y tal, es más ayudar a los aliados. Por lo que yo la veo en mucho más support que mid. Sinceramente, hay muchísimas mejores mid que Karma. Aunque sí que verá que tiene mucho sustain por el tema de la ulti y la W, por ejemplo. Chogaz, no le veo como mid. Tiene mucho CC, podéis jugar perfectamente con él en mid. Además, así estáis atentos a los objetivos, aunque no seáis junglas con Chogaz, pero está cerca del dragón y cerca del heraldo el varón también, y eso te ayuda un poco, ¿no? Pero, sinceramente, en línea no me convence, me convence más en top. Aún así, Chogaz en el meta actual ha decaído bastante, en comparación. Orn, Orn, top, mid es que no lo veo. Y Kogmao solo lo veo, es el tipo de tirador, tiene muchísimo alcance. Y contra el típico AP que no aguanta una mierda, como gaste el AP en su combo o se queda un poco, o gaste su movilidad, Kogmao activa el W, se pone ahí a lanzar gapos y revienta. ¿Qué pasa? Que Kogmao necesita siempre de un aliado que le apoye mucho. Por eso mismo yo, Kogmao, a decirlo, lo aconsejo mucho, por eso un hiper carry, siempre y cuando tengas un support que te ayude mucho, una Yumi, una Lulu, una Yana, alguien que esté a tu lado. Por eso mismo, Kogmao mid no me convence el todo, sinceramente. Pero bueno, lo dejamos ahí porque sí que es verdad que como te lance tres babas con la W, hostias, el daño que te hace, si das con el típico mid. Puede ser el asesino, un Fizz, como le tira el AR, Kogmao muere. Por eso el mío Kogmao mid no va a estar aquí ni de coña. Pero sí que es verdad que como te lance tres gapos seguidos, hostias, duele. Nocturne, sinceramente, yo lo pondría por aquí. Me parece un personaje de la hostia, ¿vale? Personaje mid que está roto, boquea bastante bien, pusea bien la línea y lo importa. En cuanto te hagan nivel 6, intenta tirar el AR o bien en bot o bien en top, ¿vale? Gankea sin ser jungla. Me parece un personaje bastante completo, ¿vale? Sí que es verdad que tenéis que pinguear al equipo también para que os apoye, pero no es como con Twisted Fate, ¿vale? Con Nocturne más o menos te puedes salir incluso solo. En cambio, Twisted sí que... o el equipo os ha ayudado. Y luego los demás campeones mid. Gragas ha perdido muchísimo. Es más, prefiero a Gragas jungla antes que mid. Jace es que es más top, pero Jace con el meta actual está la mierda. Wukong, sinceramente, yo sí le pondría... A lo mejor, ¿vale? No le voy a poner en la A, pero sí en la B porque me parece un buen champ. Siempre y cuando pensar que es AD y es off tank tirando a daño, ¿vale? Aguanta lo suyo el cabrón luego, pero no es tanque y tampoco es que sea una de la hostia en comparación con otros AD que os podéis pillar en mid. Pero está bastante bien. Luego, por otra parte, bueno, Zira la prefiere support mil veces porque va muy bien y tal. Y los demás champs, pues ya los he comentado. En cuanto al tema de la tier, yo la dejaría más o menos así. Dejadme los comentarios si vosotros cambiáis algún que otro campeón o si añadiríais alguno, que lo dudo, porque hay champs, un simecillo que sé. Hay gente que juega sin get mid, pero es que sin get mid no renta. Incluso Zack estaba ahora de moda, se estaba jugando en plan Zack mid y yo Zack lo prefiero mil veces en jungla. Pero bueno, es más que nada si vas con un dúo en jungla y tal. Pero vamos, aún así, a ver, la cosa es como son, coño, estamos hablando de mid, ¿vale? No de composiciones. Luego ya, a ver si puedo hacer un tier list de mejores dúos, por ejemplo, tanto en línea de bot, support y AC, como en jungla y mid, o jungla y top, que suelen ser sinergias bastante rotas, ¿vale? Cuando juegas con un colega, porque todo el mundo juega con algún colega en rank, yo creo. Y pues nada, hasta aquí la tier list. Dejadme en los comentarios qué opinéis de esta. Si tenéis alguna objeción y tal, pues dejádmelo en los comentarios, será todo un placer leerlo. Y, como os dije, ¿vale? Hago coax privado, doy clases de LOL privadas. Si queréis contactar conmigo, grupos de WhatsApp en la descripción o mi canal de Discord también en la descripción. Incluso mi Instagram, lo tenéis por ahí. Y también, si queréis participar en el sorteo de RPs, puede entrar cualquier persona, ya seáis de Westland o Last, de igual. Podéis entrar, perfecto. Y ahí os dejo el link de Twitch. Los sorteos los hago desde Twitch, así que intentad bajar los Twitch. Si no lo tenéis, aunque no hace falta bajarlo. Haceros un Twitch, coño. Y pues nada más, chicos, todo un placer. Espero que se haya rentado la guía. Y la siguiente creo que es la de Support. Y por último la de ADC. La tier list, la siguiente. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.